Si el amor es tu padre, no se quiera dando amor Cuando te gusta de mi alma, te metí bañando de tu voz Cuando te gusta de mi alma, te metí bañando de tu voz Cuando te gusta de mi alma, te metí bañando de tu voz Cuando te gusta de mi alma, te metí bañando de tu voz Cuando te gusta de mi alma, te metí bañando de tu voz Porque tule a mi alma, te metí bañando de tu voz Cuando te gusta de mi alma, te metí bañando de tu voz